Hay dos elecciones en puerta. También es importante que se sepa a nivel nacional que son elecciones en dos estados, pero que tienen una repercusión política en lo nacional. Porque de eso no hablan los medios. No hablan convencionales. Entonces tenemos que informar aquí. Hay elecciones en Coahuila y en el Estado de México. A ver, pregunto a quienes nos están viendo, escuchando. ¿Sabían que habían elecciones en Coahuila y en el Estado de México? Puedo sostener, sin temor a equivocarme, de que la mitad de los ciudadanos del país no lo sabía. Entonces vamos empezando por informar. Porque los medios llamados de información no cumplen con ese propósito. Porque no son medios de información, son medios de manipulación. Eso lo voy a dejar. Dice y dice. Con excepciones honrosas. Pero los medios convencionales estaban acostumbrados a eso, a manipular. Y siguen manipulando. Y siguen manipulando.